Esta semana trascendía que dos alcances del PP de la provincia, luego habían sido también multados por conducir en estado ebrio. No sé si creen que este tipo de circunstancias empaña en la imagen del Partido Popular y dónde debería estar el listón para dar paz en vida política. Mire, con respecto a esta cuestión, yo creo que al final los políticos somos el reflejo de la sociedad y cometemos los mismos errores que cometen los ciudadanos. Entonces, esa es la realidad. No somos ni mucho menos de otro planeta. Somos ciudadanos que también tenemos nuestros aciertos y nuestros errores. Y es lo que le puedo decir. ¿Y no cree que debería haber un bolo, digamos, de imagen o de presión? Sí, yo creo que al final los servidores públicos ya tenemos el escrutinio diario de ustedes, de los medios de comunicación y de los ciudadanos. Y por tanto, evidentemente, tenemos que actuar con más cuidado, por decirlo de alguna manera. Pero no olvide que somos igual de humanos que ustedes. No, la verdad es que no. Vino llegando aquí. Tuve dos actos esta mañana antes de llegar a Carballo. Llegando aquí, venga noticia, no tuve ocasión de hablar con él. No sé yo si es así, si no es así, las circunstancias, la verdad es que no. Ainda no, hablaré con él, lógicamente.